Seguimos conociendo profesionales médicos que se desempeñan en la clínica del Pilar. Yo soy la doctora Maricel Cicic, mi especialidad es toco gineco, es decir, obstetricia y ginecología, pero hoy lo que nos trae es la histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? La histeroscopía es un procedimiento donde se permite visualizar en forma directa tanto en la vagina, el canal endocerdical y la cavidad uterina, es decir, el interior del útero, mediante endoscopía. Como ustedes ya conocen, la endoscopía se hace a nivel intestinal, baja, alta, y en este caso nos permite visualizar el interior de esta cavidad uterina, permitiendo visualizar enfermedades en las mismas. ¿Es un procedimiento complicado? ¿Es un procedimiento doloroso? ¿Cómo es? Perfecto. No es un procedimiento complicado, es un procedimiento corto. Tenemos dos formas de histeroscopías, una diagnóstica y la otra quirúrgica. La forma diagnóstica se la puede realizar inclusive en los consultorios, ya que el instrumental que se utiliza para realizar la histeroscopía, sabemos que es una óptica que va unida a una cámara y a su vez a un monitor que permite visualizar en forma directa. Este instrumental para hacer la forma diagnóstica es muy pequeño y esto hace que muchas veces no moleste a la paciente. Pero hoy por hoy se prefiere realizar adentro de quirófano para evitar justamente toda mínima molestia y a su vez ya se realiza la forma quirúrgica, es decir, que si tenemos ya una patología, no hacemos dos procedimientos separados, sino que diagnosticamos y tratamos esa enfermedad directamente. Le pido una conclusión final. Bueno, sabemos que la histeroscopía se ha tornado indispensable para todo ginecólogo hoy por hoy, ya que permite la visualización directa de la cavidad uterina. Anteriormente se realizaban estudios a ciegas, por ejemplo, el raspaje o legrado que se dice, pero esto no impide que al no ver se tomen zonas que son normales por barrido. En cambio, al utilizar el histeroscopio nosotros vemos dónde está la patología, actuamos sobre ella y la parte normal no tocamos. ¡Gracias!